Música 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 Amor Ahora que te vas hay que empezar lo bueno Música 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 Todo el mundo con la cinturita Pa' un lado, pa' otro lado Y pa' un lado, pa' otro lado Como dice ¡Madre María! ¡Ya pasó! ¿Qué me des? ¿Qué me des? ¿Qué me des tu cariñito? Yo lo necesito ¿Qué me des tu cariñito? Con esa carita bonito ¿Qué me des tu cariñito? ¡Ay, pero qué rico! ¿Qué me des tu cariñito? ¡Hiuso! ¡Dame cariño! ¡Hiuso! ¿Qué me des tu cariñito? Si yo me quiero que te cante Te canto también reggaetón ¿Qué me des tu cariñito? ¡No, no, 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 no! ¡Salsa, papá, salsa! ¡Dame cariñito! ¡Cariñito, cariñito! ¡Dame tu cariñito! ¡Vive! 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 ¿Que me des tu cariñito? Si yo lo necesito Que me de tu cariñito Cariñito, cariñito Que me de tu cariñito Te digo que A caramelaíto Que me de tu cariñito